¡Vaya, vaya, vaya! 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 con la mano atada, déjate hinchada fíjate fíjate yo no digo que no existen cosas pero tampoco pega la aleboza ¿no? ¡Ja! ¡Ja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Uff! ¡Sí, chico! ¡Maricón! ¡No hay ganas! ¡No! ¡Bien! ¡Sí! ¡Probe! ¡Eh! ¡Port roughly! ¡L protons! ¡Gracias! No se pierde el brazo Ahí, hace fruta no va allez- ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera...! ¡Fuera...! Sáquenle la barrera... Fuerza, del equilibrio, la verdad Fuerza, del equilibrio, el... Sí, sí, ¿pa' qué alarga, ¿no? lo único 100% de efectividad usted era el arco si, 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 si no hubiera cobras y penas todavía estamos igual si, 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 si si, si, si si, si, si si, si 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 ¡Gol! ¡Gracias! ¡Viva! Prega. ¿Ten los 중에 uno bien estaba? Sí, necesitan trabajar ¡Ey! ¡Viva! 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 Poplar ¡Suscríbete al canal!